¡Vamos! 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 Obro, mueso, al вход, Las manos manchadas, La mirada perdida, Y tan sólo palabras, Cerrar deЧas, Transparentes bajo el sol, Las manos manchadas, Y tan sólo palabras, No tiene que ver a gente, pensar que unas horas al rato Si un paso es falso, no solo para nada No tiene que ver a gente, pensar que unas horas al rato No tiene que ver a gente, pensar que unas horas al rato Intentando desigrar, estaré y estará, buscas una señal Lo que no, lo que sí, lo que nunca va a cambiar No tiene que ver a gente, pensar que unas horas al rato No tiene que ver a gente, pensar que unas horas al rato No tiene que ver a gente, pensar que unas horas al rato No hay que ver a gente, pensar que unas horas al rato No hay que ver a gente, pensar que unas horas al rato Los anhelos, las promesas, del precio de la verdad Los complejos, las recetas, sí, las recetas, sí Los puñales con la espalda, los pedazos de café Tinta negra como la viola del rey Oh, los secretos del dolor Oh, solo no juego sin marcha Oh, y dejanos descifrar Que está bien o que está mal Tus personas serían ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!